Buenos días amigos y amigas de ICC, soy el gran maestro José González y estoy con ustedes para comentar la cuarta ronda de la Copa 5 Eiffel. Bueno pues en esta jornada hemos tenido una partida clave para el desarrollo del torneo en la cual el francés Bachelet Lagrave ha derrotado a Magnus Carlsen. Es una partida realmente digna de dedicarle horas y horas de análisis, pero bueno haremos lo posible por explicar lo que ha sucedido. Una partida realmente espectacular. Veamos cómo se dio. El francés ahora tiene tres puntos de las cuatro posibles. En la primera jornada le ganó al dos del mundo. Y ahora en la ronda de ayer le gana al uno del mundo. Está en una forma excelente. Y bueno, veamos. Él quiere plantear posiciones tipo Grunfeld y Juan Cabello por C3, que ya hemos visto en alguna de las partidas de este torneo, en la de Aronian contra Nepomniachi, que se dio esta posición. Pero claro, aquí Carlsen tenía preparada una línea muy de su estilo. Una línea para llegar a una posición de un final complejo. En un final complejo donde él piensa sacar sus habilidades a reducir y presionar al francés. Pero bueno, de entrada en este tipo de posición el blanco está bien porque tendrá la posibilidad de jugar E4 y el rey estará en C2. El rey estará en C2, donde está cómodo. Por eso este tipo de finales de vez en cuando se practica, ya sea con blancas o con negras. Y bueno, el francés de entrada hace lo posible por evitar rey C2, pero no lo podrá hacer porque viene E4. Y bueno, se va desarrollando la partida por los causas que el noruego había preparado. H4, va ganando espacio. El francés de tiene que poner un alto. Lo cual está bastante bien porque este peón requerirá ciertos cuidados. Está muy bien H5. Torre 1. Y bueno, es que el peón requiere, este también hay que cuidarlo, ¿no? Y si uno juega con F3, por ejemplo, F3, E6, supongamos que jugar a A4, entonces al fil E7, por un lado, obligaría a jugar G3, que quizás sea lo mejor, o si no, simplemente ataría a la torre, ¿no? Entonces, Carson es un poco flexible con el tema del peón de F y prefiere defender con torre directamente al peón de E4. Quizá el peón de F lo puede llevar a F4. Entonces, bueno, aquí hace G3, A5, torre de 8. Y bueno, lleva a cabo este plan, que es un plan bastante potente, ¿no? Porque el peón de A6 realmente es una cuña que en cualquier momento puede llegar a coronar. Si nos ponemos a pensar realmente en el plan de Magnus Carlsen, es que es muy interesante y muy peligroso para el negro. El tema también es que el negro no podía frenarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, A6, pues bueno, también le conllevaría algunas debilidades. Quizá vendría el fil F1 y después caballo C4 y caballo... Bueno, el caballo no es que va a entrar a B6, pero es que la estructura negra está un tanto, pues, desvalorizada, ¿no? El caballo en C4 estaría muy bien puesto. Sí, entonces, el... Digo, también existe la posibilidad de dar los alfiles, no estoy seguro de que sea lo mejor. No, posiblemente era mejor guardar el alfil en F1, pero bueno, tampoco es que esté mal esto, ¿no? Después alfil E3, rey C2... Ah, no, alfil E3 y rey C2 no combinan. Alfil E3, o sea, F3, alfil E3, rey C2. Sí, pero creo que es mejor guardar el alfil y jugar con una pequeña ventaja. Bueno, pues, el francés prefirió desarrollarse rápidamente y permitir que el peón llegara hasta A6. Cárcel juega rey C2 y el francés va por la actividad. Caballo G4, el rey sale de la clavada. Y bueno, Bashir le recuerda que su rey no va a estar tan cómodo. Caballo S4. Y con esta actividad, Bashir va consiguiendo, pues, molestar a Magnus, ¿no? Un poquito le toque el peón de G3, el caballo está muy activo en E4, pero bueno, de momento no amenaza caballo por G3 porque existe torre G1. Ahora sí, ya no estaría el alfil en G6, ¿sí? Porque, claro, después de caballo por G3, torre G1 pierde pies. ¿Sí? Entonces, alfil F5, torre G1 y torre G5. Bueno, pues, hasta acá, más o menos cada quien ha desarrollado la partida según sus intereses, pero ahora viene una fase de maniobra en la cual aparentemente no hace nada durante un buen tiempo hasta que sucede algo, ¿no? Ya veremos exactamente qué. Lo que sí es que con un peón en A6, el negro tiene que estar pendiente, en todo momento, de caballo por B6. Caballo por B6 y A7, ¿no? Esto es un tema que va a estar presente en la posición y que, bueno, el negro lo tiene que neutralizar en la medida de lo posible. Por otro lado, bueno, el negro tiene buenas piezas, el caballo de 4 está bien, las torres estarán dobladas, tiene gran actividad. ¿Sí? O sea que, bueno, veamos cómo continúa torre 1. Viene esta fase de maniobra, amenaza caballo de 3. El negro simplemente se va. Torre de 3. Y bueno, aquí le entrega la calidad, pero a Malus no le interesa cambiar el carácter de la posición. La captura de la calidad parece ser muy arriesgada. Quizá aquí habría que hacer caballo de 6, porque lo que es retirar el caballo, te hace C4 y alfil C5. Y no me gusta mucho la situación que está presentándose de cara al blanco. Pienso que más vale mantener la posición tal cual. Entonces, Malus no captura, simplemente intenta ahuyentar al caballo. Y bueno, por fin aquí cambia la estructura. Esto le da la posibilidad en un momento dado de presionar el 6, pero claro, como el negro está tan bien situado, no va a ser fácil, porque el caballo de D3 restringe mucho la movilidad de las torres. ¿Sí? Entonces, bueno, continúa con alfil B5. Se arrepiente de haber entrado a comerse la calidad. Y bueno, aquí parece ser que todo va bien para el francés. Magnus va afintando por un lado y por otro, pero no encuentra realmente ninguna ruptura ni nada especial que hacer. Y bueno, el francés se anima a hacer F5. F5 es una jugada natural para afianzar el alfil, pero claro, es que ya no le deja escapar. La casilla F5 en ocasiones era buena para el alfil. Entonces, F5 tiene sus consecuencias negativas que pronto veremos, pero claro, es que hay que ir haciendo algo. También es comprensible. Torre H2, defiende el peón de H4, que en un momento dado, si el alfil se moviera de aquí, si el alfil de E3 se moviera, esta torre estaría en defensa y existiría alfil por H4. Pero bueno, de momento lo hace más que nada para liberar la casilla D2 para el caballo. Y ahí el tema, ¿no? El alfil, después de que haga caballo D2, Magnus, el alfil no tiene dónde ir. Y eso va a ser un tanto desagradable. Torre C8, torre D2, torre G8, repiten un poquito. Y he ahí la idea, ¿no? El alfil se tuvo que ir a G4, en donde no está mal, pero donde por un lado bloquea la amenaza de la torre en G3 y por otro lado, pues no está tan bien como en el 4. Ahora, con esta última jugada, Magnus asegura que el alfil no vuelva y después volverá con su caballo a la casilla C4. Pues después de todo este maniobreo, sin duda el noruego ha salido con una buena recompensa. Su posición ha mejorado y el francés lo siente, se percibe que ahora está en una situación un poco más difícil y quiere agudizar la partida con E5. Entonces, después de peón por E5, captura de alfil. Si hubiera capturado de caballo, con la natural idea de retirar a este caballo, el problema es que no lo puede capturar, ¿no? Le hacen alfil F4 y cabe por C4, alfil por C4, gana la calidad en una versión donde no hay compensación. Sí, entonces, captura de alfil. Le gustaría que le jugaran cabe por alfil porque, bueno, quitaba ese molesto caballo. Pero Magnus juega alfil G5. Y en esta posición la ventaja blanca ya es bastante considerable. El francés tenía pensado alfil G3, que era su manera de justificar toda la jugada de E5, ¿no? Y este es el momento clave de la partida. Aquí Carson tomó una decisión sorprendente. La natural torre D2, presionando D3, le habría dado la victoria. Veamos por qué. Si torre G8, por ejemplo, es una de las retiradas normales de la torre, podría continuar caballo por B6. Y entonces, claro, se va a comer el peón de D3 y el peón de A6 está pasado. O sea, el peón de D3, no digo, el caballo de D3. Sí, entonces, esta es una posición muy mala para el negro. Posiblemente, torre B8, quizá tenga algún sentido, torre B8. Podría seguir simplemente... Claro, quiere jugar caballo E3, Magnus, pero en este caso le harían caballo C3. Entonces... Caballo C1, perdón. Entonces, quizá rey A3 y el negro no puede quitarse de la clavada. Sí, parece ser que es desastrosa su posición. Sí, entonces, bueno, con esto habría ganado. Nada más que él encontró una manera forzada de ganar también, pero que fallaba. Torre G2, alfil H3, torre por, alfil por. Entonces, torre F3. Es muy complicado, ¿no? El tema. Aquí, por ejemplo, si viene alfil G2. Sí, la partida podría continuar con... Me parece que es torre G3 y alfil por G5 o... No, ahora mismo no me estoy acordando si es así. Bueno, esto se ve ganador, ¿no? Y luego caballo por D3. Sí, esto es ganador. Y entonces, por eso, claro, es obligado venir a E2. Claro, así, torre por D3 no vale. Y la jugada que tenía pensada Carson no era esta, no era la que hizo. Era torre E3. Presionando el alfil y entrando en E7. Después de esta entrada, la partida estaría absolutamente ganada. Con el peón de A, el peón de B6 cayendo, la presión. Nada más que el francés le tenía preparada una sorpresa. Después de torre E3, F4. Y la partida da un vuelco tremendo, ¿no? Porque el peón de F se vuelve un elemento muy importante. De entrada, bueno, torre por E2, caballo jaque. Y bueno, esto está ganado. Y por otro lado, si torre E7, me parece que rey G6 y a torre por... Pues quizá torre por G5, H por G y F3. Podría ser realmente muy difícil para el blanco detener al peón de F. Sí, entonces, con este detalle táctico es que el francés logró obtener ventaja. Una partida dramática. Todavía queda esta secuencia y el final que se produce. Alfil C6. Ahora amenaza a A7. Pero bueno, alfil E4. Buena jugada defendiendo el alfil. Torre D8. Caballo D6 obligada. Torre por D6. Alfil por E4. La torre va para atrás. Corona. Corona. Todo obligado. Pero claro, ahora tiene un final con peón de menos. Y bueno, realmente hay grandes posibilidades de que el negro se imponga en esta posición. No es tan sencillo, ¿eh? Porque hay grandes posibilidades también de que el blanco cambie muchos peones y logre hacer tablas. Entonces, bueno, para empezar, va a buscar al peón de H4. A ver si lo puede capturar. F4. Viene por el peón. Bueno, ya tiene dos peones de ventaja. B4. Este es el momento clave. El negro tiene muchas posibilidades de ganar. Nada más que está atado a la defensa de F3. Y también está atado a la defensa de H5. Con lo cual, el alfil blanco se puede colocar, por ejemplo, en D5. Y en cualquier momento hacer alfil F7. Y el caballo negro siempre está atado, ¿no? No se puede mover. Entonces, el peón de H5 es en muchas ocasiones como si no existiera. ¿Sí? Entonces, acá toma una decisión clave el francés. Una jugada muy, muy buena que evita simplificaciones posteriores, que es C4. ¿Sí? Veamos cómo continúa. Pero esta es una jugada de dos signos de admiración. Una gran jugada. Le da el peón. Activa el rey. No le puede permitir rey G3, obviamente. Viene a quererse con el peón de H5. Y se lo da. Porque al final al que se llega, está claramente ganado. Aunque, bueno, aparentemente no se vea. Y es curioso. Utiliza la vieja técnica de cambiar la ventaja material por ventaja posicional. Y veamos cómo se impone. Caballo F2 y se rinde. ¿Por qué? Porque ahora, supongamos que viene a E4. Simplemente vendría, pues, caballo G4 o caballo D1. Ambas jugadas. Bueno, caballo D1. Para también ir comiendo peones en caso de que sea necesario. Claro. Ahora, el blanco lo tiene, es prácticamente imposible aquí. ¿No? Sigue caballo Jaque y F2. ¿Sí? Sí. Entonces, de esta manera va a conseguir coronar. Y no... Bueno, lo único que puede hacer es entregar el alfil, ¿no? Pero, pues, entonces, en este caso estaría simplemente perdido. Veamos. C4. Lo único que tiene que hacer es evitar todos los cambios. C5 se pone emocionante. C6. Jaque. Y caballo D5. Y bueno, luego llega el rey a D6 y gana la partida. Bueno, pues, tremenda partida de Bashir, que lo convierte el merecidísimo líder único. Lo sigue Fabiano Caruana a medio punto, con dos puntos y medio. Y después viene un pelotón de jugadores con el 50%, entre los que está Magnus Carlsen. Y la, bueno, la clasificación en la sierra Hikaru Nakamura, que ahora veremos que perdió contra Nepomniachi. Y... ¿Y qué más? Ah, Svidler y Nepo, precisamente, ¿no? Bueno, veamos rápidamente la partida de Hikaru, que es la otra partida decidida de la jornada. Es una partida con muchísimo menos contenido que la que acabamos de ver. Es un gambito de dama. Nepomniachi juega de todo. Juega de 4, juega C4 y también juega el gambito de dama. Y bueno, juega alfil F4, ¿no? Esta es una de las líneas más populares hoy en día contra la ortodoxa. Y bueno, una de las cosas que busca el blanco es aislarle un peón A a las negras. Claro que a cambio el negro pues tiene gran libertad de maniobra. O sea, sus piezas son muy libres, ¿no? La compensación por el peón aislado es bastante grande. Aquí normalmente A3 es una de las jugadas principales y después, solamente después desarrollar el alfil. Sí, esto se ha jugado muchísimo. Me parece que aquí alfil G4. Y bueno, después puede venir un D4 de parte del negro, a lo cual el blanco contestará en casi todas las ocasiones con E4. Aunque aquí no sé si me estoy dejando algo, ¿no? Me parece que me estoy dejando esto, ¿no? Ojo. Sí, quizá haya que hacer H6 antes. O alfil B6, no lo recuerdo precisamente, pero bueno, en esencia la posición es así, ¿no? Pero claro, aquí Nepomniachi hace lo posible por ahorrarse A3 y juega alfil D3 que tiene el defecto de alfil B4. Sí, entonces hace caballo D2, caballo C6 y se enroca. Bueno, si bien el negro ha logrado que el caballo blanco no controle más la casilla D4, el blanco puede regresar a F3 o ir a B3 en cualquier momento, con lo cual no es tan grave, ¿no? Y bueno, ya así lo hace, ¿no? Ahora ubique el alfil de manera de que desde F6 esté controlando D4 y golpeando B2. Se ve bastante buena su jugada. Torre C1, alfil F6 y hace aquí una curiosa jugada A3. Bueno, de momento deja el peón de B2 por varias razones. Posiblemente la más obvia sea alfil por H7 ha sido de dama C2, lo recupera y queda con buena posición. Pero claro, también existe torre B1 y torre por B7. Pero bueno, seguramente haría alfil por H7. Sí, entonces continúa con D7, B4, A6. Quiere mantener al caballo firmemente anclado en esta casilla porque, bueno, controla la casilla D4, que es lo más importante aquí. y torre C6. Bueno, pues el blanco tiene una partida un poquito más libre, más cómoda, pero no se puede decir que tenga ventaja porque las negras, pues bueno, están muy bien posicionadas. A5 comienza a buscar cambios de peones para volver la defensa un poquito más fácil. Sí, claro, la jugada B6, por ejemplo, aquí no es nada agradable porque A6 queda indefenso. En cambio, después de A5, pues ya se podría considerar. dama B1, A por B, A por B, y este es el momento clave de la partida en el que Nakamura cometió un error un tanto inexplicable, la verdad. O sea, aquí parece que tanto G6 como H6 le daban una posición buena. Veamos, por ejemplo, H6. Si el blanco continuaba con torre C1 para hacer B5, el negro contaba con este recurso, que era, pues bueno, buscar torre A1. Y su posición realmente es bastante saludable. No creo que podamos decir que está inferior. Sí, entonces, Hikaru cometió un error táctico, que es hacer B6, va para atrás y ahora, claro, ahora tiene que responder a dos amenazas. La amenaza en H7 y la amenaza de alfil A6. Y curiosamente, pues se dejó alfil A6, que pierde calidad y la partida. Sí, es sorprendente que un jugador de la categoría de Hikaru, pues haya caído en esto. No, no tuvo un buen día, sin duda. Y bueno, veamos cómo continuó. Caballo por B4. Bueno, me estaba preguntando si jugaba así. Hay una secuencia curiosa, ¿no? Torre por. Seguramente hay alguna otra manera, ¿eh? Pero bueno, esta es la que salta a la vista, alfil por. Entonces, parece ser que así quedan igual de material, pero al final esta jugada decide la partida. Sí, entonces, bueno, muy desafortunado error para Nakamura. que bueno, no, no durará. Su partida ya no durará prácticamente nada. Intenta crear contrajuego, pero pues ese contrajuego es totalmente inexistente. Amenaza ahora torre 8. La dama está, pues no está casada, pero claro, si dama a5, pues dama e8. Y ese es el fin. Sí, entonces intenta d4 y después de dama por e4 se rinde porque pierde pies. Sí, después de dama por c8, dama por d3. Y bueno, increíble error de Hikaru Nakamura. Bueno, con esto vemos que incluso en la élite hay veces que existen errores muy graves. Son humanos y es normal. El resto de las partidas tienen un carácter técnico y casi todas fueron bastante sosas. Bueno, interesante la de Aronian contra Annan. Aronian le jugó a la inglesa a Annan que Annan ha mostrado tener problemas a lo largo del tiempo contra la inglesa. Y curiosamente cambia su defensa, ¿no? Normalmente estaba jugando e5 y venía jugando la línea de alfil b4. O sea, así. Antes en el candidatos, por ejemplo, había jugado caballo f6 para perder contra Nakamura y creo que contra el mismo Aronian. Sí, pero bueno, ahora se va hacia la inglesa simétrica. Y bueno, al menos en esta ocasión lo hizo de una manera muy buena. Quedó bien en la apertura. Bueno, una apertura muy moderna, ¿no? Normalmente aquí se continúa... La vieja escuela es así, ¿no? Así. Caballo por, dama por, d3, enroque, alfil e3. Esta es la vieja variante. Este... Que si mal no recuerdo va así, ¿no? Ah, bueno. Aquí creo que ya algo ha hecho mal el negro, ¿verdad? Porque esto es muy incómodo. Este caballo de 4. Pero bueno, esta era la vieja línea principal. Ahora lo más interesante es h4 y h5, ¿no? Crear esta tensión. Anand seguramente estaba muy bien preparado. Jugó alfil f5. Ubica el alfil en una casilla, pues, bastante buena. Un tanto temeraria, ¿no? No, no. Pero, pues, parece ser que no hay problema ninguno. Veamos cómo sigue. Y bueno, después de estos intercambios y... El negro continúa con su desarrollo. Y lo más importante de la posición negra es el control de la casilla d4. Que lo tiene firmemente, pues, este, afianzado. Claro, el alfil estaría mejor en f6. Pero bueno, por las circunstancias ha tenido que irse a e7. Nada más que a largo plazo puede volver, ¿no? Cuando lo considere necesario. Simplemente va haciendo jugadas sólidas. El peón de c5 ya está debidamente defendido. Y bueno, este final es muy agradable para el jugador de las negras, ¿no? No tiene mayor problema. A pesar de que el blanco tiene la pareja de alfiles, pues, el control del centro, pues, compensa con creces, ¿no? Torre 1. G4. Y bueno, después de estas jugadas, se da una de estas famosas repeticiones de jugadas. Con las cuales están terminando muchas partidas, ¿no? Pienso que el negro puede seguir jugando. Claramente, pero bueno, también... O sea, tampoco se puede decir que sea ventaja, ¿no? Entonces, bueno, bien por las tablas. Veamos las otras dos partidas. La de Svidler contra Son. Es una italiana, pero no el jugopiano. Una otra variante que se está poniendo de moda, que es una... Una línea favorita de... Es Vesnikov. Hace años jugaba así. E5, ¿no? El... Bueno, claro. La línea normal es C por D4. Jaque. Y todas las complicaciones que surgen de esto. Ya sea... Con caballo C3. Alfil D2. O incluso caballo D2. Que todo está muy, muy estudiado. Y que el negro iguala relativamente fácil. Entonces, E5 es... Una línea que jugaba Svidler. Esta es la jugada temática de E5. Claro, si el caballo se moviera. Entonces, se encontraría... Ante... Esta jugada. Y no tiene a dónde ir, ¿no? Tendría que sacrificarse. Bueno, se armaría un lío. Pero el blanco tendría que hacer ventaja. Sí. Entonces, la jugada temática que siempre se ha utilizado aquí es D5. Alfil B5. Y alfil B6. Sí. Entonces, bueno. El blanco por su cuenta ha logrado una ventaja de espacio en el centro. Nada más que es una ventaja de espacio que es un tanto frágil. Sí. Está muy, muy tocado ese centro. Y en cualquier momento viene alfil G4 o F6. Sí. Entonces, bueno. Hay que hacer un esfuerzo grande por consolidar el centro. Y parece que es así como lo suelen hacer. Para responder precisamente alfil G4 con dama C2. Aquí. Sí. La intención es que, bueno, claro. Alfil por F3, peón por F3. Y el blanco queda bastante bien porque... Bueno, pues sí. Se refuerza el centro y... Viene incluso F4 en un momento dado. La columna G puede servir para atacar. Esto sería un sueño para el blanco en general. Eh... Pero claro. Aquí viene alfil G6. También... Ah, otra línea que hay que mencionar es caballo por C3. También el blanco se pone contento porque... Refuerza el... Pues la casilla de 4. El pende de 4. Sí. Entonces, bueno. Alfil G6. Molestando a la dama. Y caballo de C7. Sí. El blanco ha logrado quitarse la presión sobre F3. Pero, bueno. El negro va ganando tiempos en esta movilización. Y sus piezas son muy activas. Que compensa claramente la ventaja de espacio del blanco. Caballo por D4. Este detalle parece ser que... Es temático y... Siempre hay que estarlo calculando. La intención es jugar caballo C5 en un momento dado, ¿no? Si... Si viniera, por ejemplo, alfil por... Ah, bueno. Que de hecho es la partida. Alfil por. Y claro. Si caballo por... Caballo C5. Sí. Recuperando la pieza con intereses. Por ello, jugó al... Caballo por D4. Peón por. Alfil por. Y tenemos una posición... Que en la que el blanco está un poquito mejor, ¿eh? No es... No es igualdad completamente. El... El negro está muy sólido. Pero el blanco tiene un poquito de... De iniciativa. Y torre C6. Sí. Ahora amenaza caballo E5. El... Sol quito el rey. Y posiblemente este es el momento donde... Podría haber jugado un poquito mejor Svidler. Quizá con torre 1. Con la jugada natural torre 1. Pero bueno. También es comprensible que no le guste mover... Esta torre. Porque después F2 siempre está... Bajo ataque. Sí. Y entonces él... Se embarca en una complicación... En la cual al final... Pues se tiene que conformar con... Una repetición de jugadas. Y tablas. Sí. Interesante partida desde el punto de vista teórico. La línea es jugable con blancas. Ya hay muchos jugadores que la vienen... Practicando últimamente. Incluido Yovaba. En Mamediaro la jugó. Se la jugó a Kariakin también. También hicieron tablas de este estilo con repetición. Pero bueno. Y bueno. Por último. Caruana contra Kariakin. Que acabó en unas tablas muy, muy... Técnicas. Aquí en el... Ruy López. Kariakin cumple con la amenaza de plantear el muro de piedra. Y Caruana no quiere ir al final. Y entonces bueno. Se esfuerzan los acontecimientos con este D5. Que yo en lo personal... Lo había visto. Pero después en Roque. Antes en Roque no lo... No lo tenía en mi... En mi... Bueno. En mis conocimientos. Desconocía su existencia la verdad. Claro. Yo no soy jugador de peón rey. Pero bueno. Más o menos estoy al día de las... De las líneas más habituales. Y bueno. Aquí está... El tema por el cual Magnus Carlsen evita todas estas cosas. Porque... Están armados hasta los dientes sus adversarios. ¿No? Con este tipo de entregas. Y... Y bueno. La iniciativa... Negra... Va a ser... Realmente... Importante. A cambio del peón. ¿No? Si todo esto seguramente sale del laboratorio de Kariakin. Caruana lo hace bastante bien. Pero no suficientemente bien para... Obtener ventaja. Ya con esto recupera el peón. Claro que aquí hay un poco de presión... De parte del blanco. Quiere quitarse ya de la clavada. De una vez por todas. Y bueno. Todas estas jugadas son bastante normales. No requieren mucho comentario. El blanco intentará presionar en B6. Pero el negro tiene buen contra juego contra E4. Y la partida se encamina hacia la igualdad. Y hacia las tablas. Y tablas. Pues bueno amigos. Eh... Sin duda la partida de la jornada fue la de Magnus Carlsen. Y bueno. El francés está en un excelente momento. Veremos si es capaz de... Ganar el... La Copa 5 EFL. Que... Que es un torneo... Bueno. Prácticamente el mejor torneo del año. A mi juicio. El torneo más fuerte. Y bueno. De momento ha sido todo. De momento ha sido todo.